Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Vimos que decía, vamos con las noticias, vamos con Alejandro Valde porque aseguran desde el Sport que Alejandro Valde será el próximo en renovar con el Barcelona Las negociaciones están muy avanzadas y firmará hasta el año 2027 Me parece una excelente noticia y bueno, yo creo que estaba claro Después de renovar a Arsufati, a Petri, a Gabi, a Araujo y a todos los jóvenes que lógicamente los tienes que atar, tenerlos blindados lógicamente el siguiente era Alejandro Valde porque es un jugador con un potencial enorme con unas condiciones extraordinarias, que está teniendo un rendimiento impresionante y que lógicamente los demás clubes se están fijando en él y no iban a tardar en llegar ofertones por él Equipos que le paguen mucho más salario, que le den, bueno, pues unos años muy buenos de contrato con unos proyectos muy buenos y al final Alejandro Valde se lo puede pensar Quizás Alejandro Valde, pues como todos, sí, estamos muy a gusto aquí en el Barcelona y tal pero bueno, claro, te llega una super oferta de no sé cuantísimos millones y tal pues es posible que te lo pienses por lo cual el Barcelona en esto lo está haciendo muy bien atar y blindar a los jóvenes no dejar que lleguen ofertas tentadoras y por supuesto que se sientan valorados que esto es importante porque cuando tú estés dejando más tiempo pasar el futbolista se puede sentir como que no le valoras no, es que no llega una oferta qué curioso, equipos como Chelsea, Bayern, etc. me hacen ofertas y el Barcelona no claro, esto, repito, puede sentir que no está valorado por lo cual me parece muy importante esto y me parece que el Barça lo hace muy bien hay que atar y blindar a Alejandro Valde porque es el presente ya y es el futuro del Barcelona es un lateral izquierdo espectacular espectacular que se ha ganado el puesto en un equipo donde está Jordi Alba que es uno de los mejores laterales del mundo que si está en forma es muy bueno que Jordi Alba una cosa es que las actitudes a mí no me gustan y que considero que su etapa en el Barcelona ha terminado pero es muy bueno y Marcos Alonso y Alejandro Valde con solo 18 años ha tumbado la puerta ha tumbado la puerta y se ha ganado el puesto titular en el Barcelona por lo cual que mínimo que el Barcelona esté intentando renovarlo hasta el año 2027 ojalá sea pronto esto ojalá se anuncie muy pronto pero dicen que las negociaciones están muy avanzadas hasta el año 2027 repito, gran noticia y muy buen trabajo de esta junta directiva que ha atado y ha blindado a todos los jóvenes a todos con un potencial muy alto buen trabajo y como digo ojalá renueve muy pronto vamos con el tema Ansu Fati porque David Bernabéu en el Sport y otros medios están asegurando que Ansu Fati está un poco enfadado dicen el entorno de Ansu Fati está un poco molesto con Xavi y con el club por la falta de continuidad del jugador esto lo dice David Bernabéu en el Sport y también dicen Ansu Fati cree que tiene que ser titular pero la plantilla de Xavi no piensa igual a Fati no le gusta salir desde el banquillo bueno esto yo no me lo acabo de creer mucho es decir puede ser que Ansu Fati quiera jugar más y más partidos como titular seguramente sí pero creo que Ansu Fati tiene que entender todo uno hay muchos jugadores está Usman Dembele está Rafinha Robert Lewandowski y Ferran Torres y luego también está Mephistal vale creo que Ansu Fati está jugando bastantes minutos está jugando bastante el que esté diciendo que Ansu Fati no juega esto es mentira está contando mucho con Xavi Hernández está jugando en casi todos los partidos en casi todos otra cosa es que los demás también juegan que hay mucha competencia y que no va a jugar todos los partidos como titular porque tampoco se lo está ganando esto es una realidad que últimamente está muy bien y yo creo que últimamente debería jugar él sí yo creo que es el mejor extremo izquierdo que tenemos sin ninguna duda sin ninguna duda porque tanto Usman Dembele como Rafinha rinden mucho mejor por la banda derecha y Ferran diría que también por lo cual el mejor extremo izquierdo es Ansu Fati pero hay que saber de dónde viene y yo creo que él eso lo sabe viene de una lesión de bueno de un bucle de lesiones muy graves que no salía de ellas por lo cual creo que lo que está haciendo Xavi Hernández es gestionando todo esto es gestionando esa lesión que vuelva poco a poco con cautela sin prisa yo creo que va a ir al mundial está siendo importante está jugando está recuperando la confianza está marcando goles asistencias cada vez se le ve más rápido con más desborde se le ve mejor cada día se le ve mucho mejor cada día o sea yo no entendería que esté molesto puede llegar a entender que quiera jugar más me parece perfecto todos quieren jugar más todos pero yo creo que él entiende la situación por lo cual estas informaciones que han salido hoy repito en diferentes medios desde Barcelona no me acabo de creer no me acabo de creer que Ansofati esté molesto con Xavi cuando Xavi está confiando muchísimo en él le está gestionando el tema de la lesión mejor que nadie porque no se ha vuelto a lesionar por lo cual yo creo que molesto no está que quiera jugar más y considere que tiene que jugar más seguramente pero eso todos o sea si no que le pregunten pues a que sí a el otro todos quieren jugar más y consideren que tienen que jugar más de ahí a que esté molesto o enfadado yo no me lo creo yo no me lo creo así que en fin y vamos a men con el récord de la liga vamos con lo de Ter Stegen y la portería a cero del Barcelona en liga porque se habla muy poco de esto pero el Barcelona lleva 9 partidos de 11 con la portería a cero dicen nunca visto en la liga 6 partidos en el Camp Nou ningún gol recibido hablamos de la liga no me vengáis si no pero el Inter nos metió 3 hablamos de la liga en la liga el Barcelona tiene unos números espectacular quitando el Clásico contra el Madrid los demás partidos el Barça le ha ido muy bien muy bien con muy pocos goles encajados en el Camp Nou no hemos encajado ni un gol en la liga ni uno y de 11 partidos 9 con la portería a cero esto lógicamente es porque el trabajo está siendo mucho mejor porque hemos mejorado defensivamente sin ninguna duda sin ninguna duda y porque Ter Stegen está a un nivel espectacular Ter Stegen por fin vuelve a estar a su mejor nivel y esto nos da muchísimo da mucha confianza y espero que dentro de poco ya ya tengamos a Ronald Araujo porque Jules Kunde junto a Ronald Araujo más Christensen más todos estos sinceramente creo que el Barcelona va a ir a más a más y a más yo confío muchísimo creo que este año como digo los números en defensa han mejorado mucho es verdad que contra equipos grandes nos ha costado un poco más quizás como digo por este miedo que tenemos por esta mentalidad que todavía estamos como con el miedo de que siempre podamos perder pero por lo general son unos números de récord son unos números espectaculares y hay que continuar así el Barça está muy bien con la portería a cero el Barça está defendiendo cada vez mucho mejor mucho mejor pero como digo creo que Ter Stegen tiene muchísima culpa de esto porque está a un nivel impresionante así que en fin hasta aquí estas noticias el Barça el récord que tiene en la liga lo bien que está haciendo las cosas en defensa los pocos goles encajados que siempre es muy importante Ansu Fati que consideran que está molesto con Xavi aunque yo no me lo creo y también el tema de Alejandro Valde que parece que renovará hasta el año 2027 ojalá sea muy pronto así que en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios un enorme like suscribiros y nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo venga un saludo